Que se venga esta chacarera para todos mis chacos cujeños Quiero volver a mi pueblo y llegar a la madrugada Pa' que me toreen los perros y salga a abrazarme mi mamá Quisiera volver el tiempo y verla ensillar a mi tata Que se vaya a monte adentro y acompañarlo en la zanja Recuerdo el catre de tiento del rancho que me acunaba Las caricias de mi abuela las llevo dentro de mi alma Yo soy de Chaco cujeños del pago de finalito El patio y el algarrobo donde jugaba solito Que se venga la segunda para aquel pago que nunca olvido La furia del manso río llegó pa' los carnavales Se lo llevó al pueblo mío y arrastró varios corrales ¿Dónde estará mi caballo que jamás la he vuelto a ver? Sobre el corcovo del agua entre relincho se fue Como me duele el recuerdo del rancho que ya no existe Arena y piedras quedaron cada vez me pone triste Yo soy de Chaco cujeños del pago de finalito El patio y el algarrobo donde jugaba solito